¡Potencia! Fuiste como amante a quien te amó Siempre perra y un herido Castigo, me dejaste en la vereda del silencio El infierno fue la marca de tu adiós Perdón, porque vienes a pedir perdón Si la sangre ya se dé el amor Y soñaste mis heridas y ahora estás arrepentida Que no excusas para odiarte y arrancarte de mi vida Y burlarte fue tu gran error Perdón, porque vienes a pedir perdón Si la sangre ya se dé el amor Y soñaste mis heridas y ahora estás arrepentida Que no excusas para odiarte y arrancarte de mi vida Borrarte pa' tu gran error Sigue, sigue, ¡Potencia! Arde el pelo frío de tu piel Me entregaban seducción Mi sexto, y te di como un estúpido el amor Y el ridículo ganó mi tiempo Perdón, porque vienes a pedir perdón Si la sangre ya se dé el amor Y soñaste mis heridas y ahora estás arrepentida Que no excusas para odiarte y arrancarte de mi vida Borrarte fue tu gran error Perdón, porque vienes a pedir perdón Si la sangre ya se dé el amor Y soñaste mis heridas y ahora estás arrepentida Que no excusas para odiarte y arrancarte de mi vida Borrarte y arrancarte de mi vida